¿Qué tal amigos de Zona Franca? Ya estamos aquí en Zona de Juego. Mi nombre es Luis Omar Morales y hoy me acompaña Luis Castañeda. Luis, bienvenido. Luis Omar, buena tarde. Buenas tardes a todos. De la página de Dale León. Y bueno, justamente vamos a arrancar, Luis, con el tema que envuelve a la órbita al conjunto de los Esmeraldas de León. Desde la semana pasada, ya después de estos resultados del conjunto de León, la derrota del fin de semana pasado ante el conjunto de Santos, diferentes circunstancias que, bueno, pues, me parece que termina en una situación que beneficia a todos, ¿no? Incluso al mismo Luis Fernando Tena, ¿no? El terminar esta relación entre el técnico y el conjunto de los Esmeraldas. A final de cuentas, después de siete partidos, están en el último lugar general. Y ahora, bueno, pues, se llegan con nuevos bríos, ¿no? Un nuevo entrenador con poca experiencia, no nada más en el fútbol mexicano, sino al mando de un equipo. Únicamente había estado al frente del Once Caldas colombiano sin los mejores resultados, pero me parece que por la escuela que trae, por los conocimientos que tiene Javier Torrente, pues, podría darse el caso de tener, pues, un buen resultado, ¿no? Ya lo vimos con Diego Alonso, fue campeón el torneo pasado con los Tuzos del Pachuca, y ahora este mismo grupo Pachuca, pues, apuesta con el León para un técnico como Javier Torrente. Así es, Luis Fernando Tena, que ya era un tema insostenible, los números lo hablaban, el tema del vestidor, sin duda alguna, se notaba afuera que no era el mejor en el interior del propio vestidor, y es justamente cuando, bueno, la directiva, me parece, toma una decisión prudente. También hay que decirlo, Luis Omar, en una pausa que hace la Liga por esta fecha FIFA, si Luis Fernando Tena no se iba en esta fecha, pues, más bien ya no se iba a ir nunca, porque de esta forma llega Javier Torrente a inicios de la semana anterior, y tiene estas dos semanas para trabajar de cara al duelo de la siguiente jornada, que será contra, justamente, los zorros del Atlas. Javier Torrente, que tiene como gran hándicap, pues, haber sido el asistente, con el auxiliar técnico de Marcelo Bielsa, este gran técnico del fútbol mundial, y que ahora toma el reto de un equipo importante que vive una situación complicada, como lo es el conjunto de León. Jesús Martínez lo recordaba, cuando Grupo Pachuca estuvo a punto de comprar al Once Caldas colombiano, es ahí donde le echan el ojo, valga la expresión, a Javier Torrente, y es por eso que deciden traerlo al conjunto de León. Un técnico que, por lo que hemos visto, tiene un carácter bastante explosivo, que le gusta el fútbol ofensivo, él mismo lo ha declarado durante estos días, y que, bueno, me parece que tiene también una gran ventaja, que es el tema de la apertura. Me parece un hombre muy frontal, con los técnicos ha sido muy frontal, incluso dando largos periodos para que puedan observar los entrenamientos. Entonces, viene, me parece, a mí una apuesta bastante arriesgada, pero que le puede traer grandes satisfacciones al conjunto de León, en la figura de Javier Torrente. Me parece que el tema más importante a tomar en cuenta, a partir de ahora que toma las riendas Javier Torrente, justamente es su temperamento, ¿no? Me parece que, si bien, más allá de la calidad que pueda tener como técnico, va a ser una situación en la que habrá que estar muy al pendiente. Javier Torrente, el año pasado, fue suspendido 45 días, después de ser reportado por agresión al árbitro en la Liga Colombiana, en el mando de López Caldas, después de una decisión que no le gustó. Pero más allá de eso, había tenido otros incidentes, si bien no tan graves, pero sí en donde él, por lo menos, mostraba justamente esa pasión, esa fuerza con la que vive y dirige en el fútbol. Y que, bueno, pues ahora habrá que estar al pendiente cómo lo desenvuelve en el fútbol mexicano, tomando en cuenta que, bueno, sabemos que en el fútbol mexicano los árbitros, bueno, pues en ocasiones suelen incluso ser más el foco de atención que los propios jugadores, que los propios integrantes, los propios futbolistas. Entonces, habrá que estar al pendiente de esa situación, quedan 10 jornadas. Ahora el fútbol mexicano también ha tenido un cambio generacional en cuanto a los árbitros. Ahora hay muchos árbitros jóvenes. Y, bueno, pues ahí puede ser un punto importante a analizar durante este índice, pues esta nueva gestión, ¿no?, de Javier Torrente al frente del Club León. Así es, Javier Torrente que llega con la única encomienda de meter a León prácticamente a la liguilla. Matemáticamente aún hay posibilidades. El panorama luce bastante complicado para el conjunto de León, al menos con lo que vimos durante las primeras fechas armando de Luis Fernando Tena. Un León que está argentinizado, hay que decirlo, Luis Omar, entre refuerzos, cuerpo técnico. León vive prácticamente con las banderas mexicanas y la argentina en el terreno de juego. Y me parece que es una gran oportunidad para que esos jugadores que no tuvieron un buen arranque de torneo, pues puedan resurgir y puedan tomar el protagonismo necesario. Llámese Maxi Morales, llámese Mauro Buscelli, llámese el propio Andrés El Rifle Andrade que llegó como una gran contratación y que me parece pues no ha terminado por rendir lo esperado. Es entonces la llegada de este técnico un punto de inflexión para que León pueda pues aspirar a cosas mucho más importantes. Y también a mí me llama mucho la atención Luis Omar. Este fin de semana enfrentaron a los Rayos de Necax en duelo amistoso a puerta cerrada, 4 a 4 que terminó el partido. Y hay casos como Osvaldo Rodríguez, un refuerzo que pasó todo el arranque de la temporada al escenario y que mágicamente llega Javier Torrente y ya tiene actividad. Me parecía que el tema del vestidor no era sencillo para Luis Fernando Tena y una buena determinación me parece para la directiva cambiar un marco que iba sin duda alguna sin rumbo. Sí, a lo mejor muchos habló de eso de que los jugadores se habían tendido la cama Luis Fernando Tena. Es complicado decirlo si realmente esas eran sus intenciones, pero lo que sí se notaba era pues poca actitud, de los jugadores no había actitud y combinado también incluso con factores de la suerte. Recordamos el partido contra Tijuana que fueron hasta 4 o 5 disparos que fueron al poste, pues habían evitado que León, aunque en determinados momentos jugaba bien al fútbol, pues pudiera tener los resultados deseados. Los números pues justamente son fríos, son 4 puntos en 7 partidos, 4 puntos de 21 posibles y bueno pues León está en el último lugar general. Bien lo comentas, el objetivo de Javier Torrente es entrar entre los 8 primeros al término de las 17 jornadas, es decir, calificar a la liguilla. Con esos 4 puntos León está 6 del octavo lugar cuando faltan justamente 30 puntos por disputar. Me parece que no es una tarea tampoco tan complicada, pero pues justamente digamos va a ser el resultado del trabajo que se haga. El objetivo me parece de Javier Torrente debe ser de reconectar a los jugadores, reencauzarlos justamente, encauzarlos mejor dicho a pues un mejor ánimo, motivarlos de nueva cuenta y eso podrá dar como consecuencia pues la cosecha de puntos. En lo personal creo que Javier Torrente pues le va a ir mejor justamente que a Luis Fernando Ten al frente de León. Recordar que llega por lo que resta de este torneo y el que sigue le va a ir mejor, pero tampoco creo que pueda marcar época. Me atrevo a decir que Javier Torrente va a ser un técnico que pues cumpla, cumpla, pero veo difícil que pueda marcar una gran época. No, vamos a ver entonces un gran acierto de la directiva de León. Yo me atrevo a decir que no. A mí me parece que uno de los más grandes aciertos, Luis Omar, es el tema de la afición. Con Luis Fernando Ten se polarizó incluso la atención y las opiniones de la gente. Es una realidad que el torneo anterior León vivió una de sus peores épocas en cuanto a entradas desde que regresó a Primera División y era por el estilo de juego que Luis Fernando Ten planteaba semana a semana. Un estilo más mesurado, un estilo mucho más tranquilo y que ahora parece la apuesta con Javier Torrente es totalmente lo contrario. Muy ofensivo, que es lo que le gusta a la afición de León. Lo sabemos que se ataque, que se anoten goles. Él ha planteado el esquema de 4-3-3 como su preferido y me parece que esto es miel para los oídos de la afición de León que vivió una época bastante gris, hay que decirlo, esta última con Luis Fernando Tenna donde ya era prácticamente de día a día escuchar que ya no querían ese técnico en León. Javier Torrente con un fútbol mucho más ofensivo. Vamos a ver si le resultan las cosas. A mí lo que me deja intranquilo es que el Necaxa que no le metía gol a nadie Luis Omar les haya venido a hacer 4 aquí. Ojo con el tema defensivo porque sí Javier Torrente puede proponer el fútbol ofensivo pero el orden atrás que habían logrado a lo mejor en una época con Luis Fernando Tenna puede ser un callo que les genere por ahí problemas más adelante. Así es, la clave justamente será por supuesto este primer partido si bien no va a dictar lo que resulte en general la era de Javier Torrente pero me parece que el partido contra Atlas será determinante para sobre todo para la afición que bueno pues ya insisto la gente ya pedía a gritos la salida de Luis Fernando Tenna a pesar de que sigo creyendo que no fue el culpable del paso actual del conjunto de León pero bueno se cumple esta digamos esta petición por así llamarlo y ahora la afición bueno pues pedirá justamente ese fútbol ofensivo que tanto que tanto se acostumbró la afición del conjunto de los Esmeraldas pero precisamente esa labor defensiva habrá que estar al pendiente para que logren mantenerla. El sábado a las 7 de la noche es el partido contra los rojinegros del Atlas aunque puede cambiar un poquito la cuestión de la formación recordar que bueno Tenna venía trabajando con dos contenciones dos hombres abiertos un hombre libre y un solo punta ahora Javier Torrente puede venir a trabajar con ese 4-3-3 dejarle la responsabilidad de la contención a una sola persona que en este caso podría ser Mejía incluso Aldo Rocha ahora que ya regresa de la lesión podría ser reincorporado también en el medio campo pero no con esa responsabilidad de la recuperación de la pelota sino también ya lo hemos visto llegó a ocupar la posición de lateral derecho entonces podría estar un poquito más abierto pero pues la cuestión de la ofensiva hay un solo punta con dos hombres abiertos. Así es durante este partido del fin de semana contra los rayos del Necaxa utilizó la que de arranque parecería su alineación titular con Maxi Morales y Luis Montes Juntos ¿no? Que nunca se han visto el torneo liga ¿no? Y entiendo que puede ser por la ausencia de Elias Hernández que está en la selección nacional que una de las bandas sin duda alguna es para él habrá que ver cómo funciona el tema de la contención y me parece que de arranque contar con tres personas o con tres jugadores en el ataque suena bien para la afición de León que está ávida de goles que León no ha tenido gol durante esta temporada hay que decirlo y que entonces vamos a ver a mí me parece que Alex Mejía es inamovible en la contención y vamos a ver también si juega con Burdizo con Nacho González Burdizo que viene saliendo de una lesión y el tema de la expulsión de Carlos Guzmán que se lleva un partido de suspensión luego del juego contra Santos y que será importante también en el tema sentimental el fin de semana Luis Omar regresa Rafa Márquez Javier Torrente fue asistente con Marcelo Bielsa en el equipo de Atlas cuando Rafa incluso hizo sus primeros peninos en la primera división entonces bueno luce como un escenario bastante agradable para poder ver un triunfo o un mejor papel al menos que podría ser lo menos que se espere este fin de semana en el conjunto de León y que más allá de todos esos factores sobre todo me parece el más importante pues es la necesidad de la victoria para el conjunto de León esos tres puntos y sobre todo en condición de local el último partido ganaron contra el conjunto de Querétaro no demostraron su mejor fútbol pero bueno pues con dos goles de Mauro Gosseli también bastante criticado en esta actualidad del conjunto de los Esmeraldas ese pues me parece que ha sido su mejor partido incluso bueno no del año pero por supuesto el torneo y que bueno será importante que repitan esa actuación contra Querétaro a lo mejor con un mejor fútbol pero sobre todo consiguiendo el resultado y ojalá que surja en el plantel un líder que hasta el momento no lo hemos visto Luis Omar no hay un jugador que se eche el equipo al hombro un jugador que se le vean las ganas de gritar al menos no con Luis Fernando Tena ojalá que la personalidad de Javier Torrente y este nuevo ciclo en la dirección técnica del conjunto de León también desempolve a muchos jugadores que estaban en una zona de confort así lo reconoció el propio Jesús Martínez con medios nacionales había que darle una sacudida al equipo porque estaban sumidos en una pasividad y en una tranquilidad como zona de confort vamos a ver si el movimiento les resulta a la directiva de León así es entonces ahí está el sábado a las 7 de la noche y en el estadio León bueno pues será la cita justamente Javier Torrente como nuevo técnico del conjunto de los Esmeraldas de León y veremos si continúa justamente esta crisis o bueno pues de inmediato logra darle ese revulsivo y cambiarle la cara de una vez por todas al conjunto de los Esmeraldas de León vamos a una pausa y regresamos con más temas aquí a la mesa de zona de juego y regresamos